Buenas tardes, gracias por permitirnos entrar en sus hogares el día de hoy, este jueves veintisiete de junio comienza la cuenta regresiva con rumbo al proceso electoral este fin de semana, habrá cierres de campaña en algunos en la mayoría en todos los municipios, la verdad es que no tienen otra oportunidad porque después habrá cierres de los denominados parciales o distritales para lunes, martes y miércoles, ya que se prepara el momento de reflexión para que la gente razone, piense su voto y decida el próximo siete de julio por quien va a sufragar, también lo que el día de hoy terminó fue el segundo periodo ordinario dentro de la sexagésima tercera legislatura encabezada por el diputado Francisco Salcido Lozoya en una sesión que a estas horas aún no termina y si no le tuviéramos quienes son la mesa directiva de la permanente pero en este momento todavía continúan con algunas de las principales leyes que basta agotar el tema el día de hoy. Bueno, vamos rápidamente con la información, lamentablemente Nelson Mandela, el premio Nobel, el premio Nobel de la paz, se encuentra ya conectado a un respirador artificial y se encuentra solo a espera de que sus familiares decidan cuál será el nuevo derrotero que tomará este tratamiento sobre su salud, se han reunido toda la familia y están en el hospital solo a que se espere esta decisión. Nelson Mandela de noventa y cuatro años está sumamente enfermo y tuvo que ser conectado a este respirador artificial y solo se espera el desenlace en unas horas más, aunque esperemos que se recupere, todavía hay muchas oportunidades de que esto suceda. En otro orden de ideas, la ley contra el software ilegal en Estados Unidos le va a pegar fuertemente a las exportaciones mexicanas, la eventual aprobación a nivel federal de la Unfire Competition Act, la ley de competencia desleal en Estados Unidos, tendría repercusiones inmediatas en las exportaciones mexicanas, más del 50% de las empresas mexicanas, o sea, es decir, una de cada dos, utilizan algún tipo de software ilegal en su proceso, esta legislación ahora solo vigente en los estados de Luisiana y Washington, pero debatido ya en 39 estados de la Unión Americana más, obligará a que toda empresa que exporte a Estados Unidos utilice software con licencia. Con solo Texas y California que la aprueben, que nos compran cerca de la tercera parte de las exportaciones mexicanas, nos cambiarían la jugada de un plumazo, alertó el director de tecnología en el Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, el ingeniero Rodrigo Gallegos, ya que según el funcionario de una investigación, arrojó que la aprobación del On Fire Competition Act afectaría alrededor de 500 mil empleos directos y significaría un impacto económico equivalente al 4% del Producto Interno Bruto, por lo que esta ley no solo pegaría a las empresas del Tratado de Libre Comercio. De acuerdo con Rodrigo Gallegos, habría estados que se verían más afectados que otros en nuestro país, por ejemplo, Coahuila, entidad que envía a Estados Unidos una tercera parte de sus exportaciones y de las que dependen el 20% de sus puestos de trabajo en todo el estado. En general, el 62% del sector productivo coahuilense está relacionado de alguna manera con las exportaciones a la Unión Americana. Sin duda, esta ley de competencia desleal, esta acta de competencia desleal en Estados Unidos, una vez que se haga, será una especie de barrera no arancelaria, lo cual impediría que las empresas mexicanas pudieran exportar libremente a pesar del tratado de libre comercio. Esperemos que se encuentre pronto una rápida solución, si no, los gastos en software de una de cada dos empresas se irían estratosféricamente a las nubes. Vamos a una pausa y regresamos. Soy Edgar Peinado, toda la información al mediodía. Por primera vez juntan las fiestas tradicionales de Chihuahua. Feria Internacional Santa Rita Expogan 2013 estrenando cómodas y seguras instalaciones con cuatro amplios estacionamientos del 13 al 30 de junio. Moderno escenario en el Teatro del Pueblo, el Palenque, uno de los más grandes del país y la tradicional exposición ganadera. Ven y conoce la gran fiesta del norte. Para disfrutar tu verano, evita exponerte a los rayos del sol, toma mucha agua, refrigera alimentos de fácil descomposición, no permanezcas dentro del auto estacionado y jamás dejes a ninguna persona o mascota esperándote en él. No te automediques y acude a la unidad médica más cercana a los primeros síntomas de malestar. Disfruta tu verano, toma precauciones, coordinación estatal de protección civil. Por una nueva cultura de movilidad, siente la experiencia Vive Bus y conoce cómo funciona el nuevo sistema de transporte público. Del 13 al 30 de junio podrás subirte al Vive Bus completamente gratis para ir a la feria. Revisa los principales periódicos y ubica las estaciones que estarán funcionando para llevarte a la feria. Limpio, muy fresco, con aire acondicionado, no, 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 de primera, de primera. Eficiente, rápido. Pues está mi padre porque la verdad sí, o sea, sí va a ser un buen beneficio para todos. CTC y el Vive Bus te llevan gratis a la feria. ¡Vamos! ¿Sueñas con tu futuro? Déjanos ser parte de él. Universidad Tec Milenio te ofrece preparatoria general y bilingüe. Caberes profesionales, actividades culturales y deportivas. Todo esto con el sistema del tecnológico de Monterrey. Las inscripciones ya están abiertas. Acércate y conoce nuestras modernas instalaciones en calle Sexta y de la Llave. O llámanos al 1-80-0503. Universidad Tec Milenio. Profesionales de alto desempeño. Buenas tardes, caballero. Bienvenido a su restaurante El Cortijo. Pase usted, por favor. Tráenme el lechón inmediatamente. Tréenlo de más. Gracias. He comido como en El Cortijo. La auténtica comida española en Chihuahua. Ya estamos de regreso y el día de hoy los clubes rotarios de la ciudad de Chihuahua reunidos en el Hotel Quality Inn recibieron la segunda visita de los candidatos. En esta ocasión fue el ingeniero Javier Garfio Pacheco. La semana pasada se había recibido por orden de aparición en la papeleta electoral a Miguel Rix Baeza y ahora tocó el turno al ingeniero Javier Garfio. El encuentro fue muy concurrido y los rotarios participaron de una manera proactiva. Garfio fue acompañado por el candidato a la sindicatura Héctor Barraza y por el candidato diputado por el distrito decimoquinto Rodrigo de la Rosa y también estuvo Teporaca Romero del Hierro. Estuvo también Ana Selene de el partido Nueva Alianza, Ana Selene Ramos, entre los asistentes se encontraba el presidente de Canaco, Eduardo Ramírez Valderrama, la vicepresidenta de este organismo empresarial Perla Chávez, el secretario general de la sección octava Alejandro Villarreal Aldaz y el delegado de la Andy Carlos Malagón. Los rotarios estuvieron participando activamente sobre lo que se podía esperar en el caso de que el voto popular favoreciera la candidatura del ingeniero Javier Garfio Pacheco. Sobre el deporte, Javier Garfio dijo que fortalecerá los campos llaneros y buscará la implementación de programas deportivos. Por otra parte, en el tema de salud se comprometió a hacer un análisis para saber dónde son realmente necesarias la instalación de clínicas de salud y gestionar los recursos pertinentes para su instalación y operación. En seguridad se le preguntó cuál perfil buscaba para el tema de seguridad pública y aseguró que busca un perfil exactamente igual al de Leodoro Araiza, actual director de seguridad pública municipal, lo cual de alguna manera nos deja ver entre líneas que es posible que el licenciado Leodoro Araiza repita dentro de ese mismo cargo en la dirección de seguridad pública municipal. Digo que buscará ampliar y tener más espacios para los adultos mayores para que sean incluidos en la vida de Chihuahua y puedan combatir la depresión que a muchos invaden al sentirse solos. Aseveró también el candidato Javier Garfio que este sábado estará presente en un foro donde se le presentarán propuestas para incrementar el nivel de vida de las personas que padecen algún tipo de discapacidad. Comienza una nueva era, una nueva forma de vida para ellos y esto ya dio inicio, dijo, con el transporte masivo, el vivebus. Los rotarios cuestionaron cómo haría para que los programas sociales exitosos no desaparecieran con cada administración y él le contestó que buscaría la forma de ciudadanizarlos para evitar su desaparición y les dijo que estuvieran pendientes y él era electo presidente municipal. Una de las primeras cuestiones que él haría en su carácter de presidente municipal era reunirse con los clubes de servicio de la ciudad de Chihuahua para poder potencializar todo, todo el recurso que se tuviera. Dijo que seguirá con el rescate del centro histórico y que dentro de su administración buscaría la transparencia y el ojo del ciudadano ya que comentó que al ojo del amo engorda el caballo. Esto fue lo que dijo el día de hoy el ingeniero Javier Garfio en este muy nutrido desayuno con los clubes rotarios de la ciudad de Chihuahua. Entre rotarios y amigos de rotarios que fueron los que estuvieron ahí presentes, sí se dio cita una cantidad cercana a ochenta personas. Estuvimos el día de hoy por la mañana presentes en este evento, el encargado de dar la bienvenida a todos los presentes fue el gobernador de distrito cuarenta y uno de hoy se Oscar García Martínez, el encargado de presentar al candidato fue su servidor, el cual estuvo hablando de la trayectoria que tiene el candidato a la presidencia municipal de Chihuahua. Y en otro orden de ideas, el día de hoy el líder nacional de el partido Acción Nacional, Gustavo Madero Muñoz, acompañado del líder estatal Mario Vázquez y del líder municipal Miguel Atorre, con los candidatos a las sindicaturas, a la presidencia municipal y a las diferentes diputaciones, ofrecieron una rueda de prensa a los medios de comunicación. En esta rueda de prensa que se dio en conjunto, este es una gran, ahí está Gaudini, ahí están alguna, Eduardo Fernández, algunas de las Juan Blanco, de las personas que hacía tiempo no veíamos en la política, se encuentran reunidos el día de hoy, ahí no supimos de qué se trataba, pero sí era un acuerdo que necesitaba un fuerte apretón de manos, largo por supuesto, porque, y ya le dijo Javier Corral, si no cumples lo que te va a pasar, estuvieron todos, todos estos candidatos y también todas estas autoridades del partido Acción Nacional. En la rueda de prensa, en esta en que estuvo el presidente, el candidato a la presidencia municipal, Miguel Rix, el dirigente nacional del PAN mencionó que el PRI vuelve a las viejas prácticas para arrebatar la voluntad a los ciudadanos ante el creciente panismo para este próximo siete de julio. Por cierto, se le brincó el caseta a Mario Vázquez y de repente dijo, los invito a votar este primero de julio, todo el mundo se volteó a ver como diciendo, pues ya adelantaron la elección o qué sucedió, y era parte de lo que se estaba viendo. Y Gustavo Madero, hablando de las tendencias que él tiene sobre este proceso electoral en el estado de Chihuahua, comentó lo siguiente. Estar muy optimista por el resultado que vamos a tener este 7 de julio. Lo hemos revisado, hemos analizado las tendencias crecientes, consistentes de las preferencias electorales en todos los municipios, sobre todo aquí en la capital que estamos hoy, y por eso quiero felicitar a Miguel Riggs y a Carolina, su esposa, por la excelente campaña que vienen haciendo los dos. La verdad nos ha... Aseguró Gustavo Madero que a pesar de las prácticas que ha implementado el Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional ganará la elección el próximo 7 de julio, ya que tienen tendencias en que Miguel Riggs será el próximo vencedor en la contienda por la presidencia municipal de Chihuahua, y comentaba, decía que es el nuevo PRI con las mañas de siempre. Esto fue lo que comentó. Las elecciones, de arrebatarle la voluntad de los ciudadanos a través de todos los instrumentos, mañas y mecanismos de que son capaces para tratar de impedir los triunfos del Partido de Acción Nacional y generar, cooptar, comprar, condicionar, amenazar, engañar, para obtener votos a favor del Partido Revolucionario Institucional. El PRI regresó al poder y regresó de cuerpo entero y ya reveló su autoritarismo y su corrupción, además con visión patrimonialista, así la llamó él, donde los gobernadores creen que cuando les entregan la constancia de mayoría, también les dan el título de propiedad del Estado para hacer con él lo que quieran. Esto fue lo que comentó al respecto. ¿Creen que cuando les dieron la constancia de mayoría, creen que les dieron un título de propiedad y que con eso se amparan para actuar y hacer lo que les place? Con un Congreso dominado por diputados obsecuentes y anuentes de su partido, que le permiten autorizar endeudamientos, cuentas públicas, nombramientos, y esto cierra el círculo. Bueno, era parte de lo que estaba diciendo el día de hoy, no sólo eso, comentaba que tenía pruebas fehacientes de estos hechos y hablando acerca de la estructura, la estructura que tiene el gobierno del Estado, dice que toda la estructura prácticamente del poder gubernamental se encuentra apoyando a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional. Esto fue lo que comentó Mario Vázquez al respecto y dijo lo siguiente. Estructuras, las estructuras del gobierno en campaña, llámese la coordinadora de la Tarahumana, llámese la Secretaría de Salud Estatal, llámese como ustedes quieran llamar. Y luego, de manera burda, hace ya unas semanas, Acción Nacional ha venido participando desde un esfuerzo, de un esfuerzo, se dice en Chihuahua plural, sin embargo, sabemos. Bueno, y pues por esta razón comentaba Mario Vázquez que Acción Nacional en el Estado de Chihuahua se retira de esta mesa para la equidad y la transparencia del proceso electoral. Como partido político no tiene nada que ver con el pacto por México en el en el centro del país. Absolutamente nada se retira en el ámbito estatal y comentó esto al respecto. En una mesa denominada comisión para resguardar o para procurar la imparcialidad de las elecciones, encabezada por el propio gobernador del estado. Yo quiero aprovechar este momento porque además vamos a mostrarles algunas evidencias, no evidencias, pruebas irrefutables de la intervención del gobierno en las campañas en Chihuahua. La imparcialidad y la equidad en la contienda en Chihuahua. No más participación en este evento con un alto ingrediente de hipocresía de parte del gobierno estatal. Bueno, vamos a una pausa y al regresar le tendremos este video para que usted vea cuáles son las pruebas con las que dice contar el partido Acción Nacional y trataremos de buscar la opinión experta de alguien en el Instituto Estatal Electoral. Regresamos. Por una nueva cultura de movilidad siente la experiencia Vive Bus. Y conoce cómo funciona el nuevo sistema de transporte público. Del 13 al 30 de junio podrás subirte al Vive Bus completamente gratis para ir a la feria. Revisa los principales periódicos y ubica las estaciones que estarán funcionando para llevarte a la feria. Ya nos merecíamos nosotros un transporte así de calidad. Ay, está padrísimo, súper cómodo. Muy bien. Está muy, ¿sabes? Muy cómodo y muy fresco sobre todo. CTC y el Vive Bus te llevan gratis a la feria. ¡Vamos! Motel California 304 te da la más cordial bienvenida y te invita a conocer su nueva sucursal ahora en el centro de la ciudad. Más cerca de ti ven y disfruta del lujo y confort en un lugar íntimo y discreto. Vive una experiencia inolvidable. Motel California 304. Para disfrutar tu verano evita exponerte a los rayos del sol. Toma mucha agua. Refrigera alimentos de fácil descomposición. No permanezcas dentro del auto estacionado y jamás dejes a ninguna persona o mascota esperándote en él. No te automediques y acude a la unidad médica más cercana a los primeros síntomas de malestar. Disfruta tu verano. Toma precauciones. Coordinación estatal de protección civil. El alcance de una persona es limitado. Bueno, ya estamos de regreso y estamos con el licenciado Enrique Rodríguez, vocero de el Instituto Estatal Electoral. Buenas tardes, gracias por tomar nuestra llamada. Buenas tardes, Edgar, buenas tardes a ti, a tu auditorio, a tus órdenes. Oye, el día de hoy, Acción Nacional presenta un video en el cual se ve, este, no trae fecha, no trae hora, no sabemos si fue en fin de semana, entre semana, nomás presentaron el video en el cual se ve a la presidenta del sistema DIF estatal, este, apoyando a a un candidato en Vallesa y el encuentro con con la esposa del candidato del Partido Acción Nacional. Al parecer, el sentir de Mario Vázquez es que van a presentar una denuncia contra la primera dama del gobierno del estado por este, esto que han denominado, que no pueden ser actos de campaña realizados por ella. ¿Cuál es la opinión del Instituto Estatal Electoral? Claro que sí, Edgar, con todo gusto. Mira, la ley electoral es muy clara en cuanto a las funciones, atribuciones, obligaciones y derechos de todos los ciudadanos en general. En estas obligaciones y derechos, desde luego que se abarca a quienes son funcionarios públicos, a quienes son, a quienes andan en campaña, a quienes están participando en los contiendas electorales, ya sea como partido, ya sea como candidatos, ni bien quienes están señalados como servidores públicos. Entonces, en este sentido, bueno, la ley es muy puntual en cuanto a lo que puede hacer cada persona en este periodo, que se vence hasta el día 3 de julio, en que vencen las campañas constitucionales, para dar paso a la elección constitucional el día 7 de julio. Y en esa misma ley electoral, Edgar, se establece claramente los derechos a los que tienen los partidos políticos, como bien lo mencionas, dicen que van a denunciar. Nosotros estaremos atentos, en el área jurídica ha estado muy atenta a recibir, a atender puntualmente todas las denuncias que se presenten. Y en ese sentido, de acuerdo a la propia ley, se resolvería todas estas situaciones para clarificar si está bien, está mal, si tienen derecho, no tienen derecho. Y de esa manera, no hacer ningún juicio a priori, puesto que en este momento de la denuncia no la conocemos en el Instituto Estatal Electoral, si es que la hayan presentado, o si la van a presentar apenas. Esperaríamos los tiempos, Edgar, para, de acuerdo a la propia ley, ya tomar una decisión como órgano electoral. Muchas gracias por esta intervención de su parte, y estaremos pendientes para ver si se pone esta denuncia y también ver en qué sentido se pone. Muchas gracias. Al contrario, Edgar, muchas gracias y reiterarte la invitación para que este próximo 7 de julio nos acompañe toda la gente, toda la ciudadanía a las urnas. Ahí es hora de mostrar que tenemos mucha seguridad y que tenemos mucho alerta por Chihuahua. Oiga, ¿está seguro que las elecciones son el 7 de julio? Exactamente, domingo 7 de julio. Ah, porque Mario Vázquez dijo que el primero. ¿No las habrán cambiado? Domingo de julio, ya 7 de julio. Ah, yo pensé que a lo mejor ya las habían cambiado y eran el primero, dije, no, pues esto. Muchas gracias por la oportunidad de platicar con usted. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad de estar dando puntos de vista sobre todo lo que acontece en el proceso electoral. Gracias. Gracias. Pues esta fue la voz autorizada del Instituto Estatal Electoral sobre este planteamiento. Le voy a poner el video para que usted norme su criterio. Obviamente es un video que fue tomado en Vallesa. No sabemos en qué día, no sabemos en qué horas. Sabemos que la una de las personas, pues es la señora Bertita Gómez de Duarte y el comité de campaña del candidato del PRI en Vallesa y la otra persona es la esposa del candidato del Partido Acción Nacional. Este, usted norme su criterio porque se habla de camionetas, pero no aparecen en el video, se hablan de despensas, pero no aparecen en el video. No hubo sesión de preguntas y respuestas, no pudimos satisfacer algunos de los puntos que nos gustaría traerle el día de hoy, pero este es el video. ¿Qué pasa? ¿Tú me ha risto? Oye, a ver, a ver. Date la gana. Pero no, es que mira, chicas. Mira, se vea la verdad. ¿Puedo verla? ¿Me puede? Yo sé, a veces, a veces, a veces, a veces, a veces. Pero esto no se vale. No, 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 es que no se vale. No, 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 es que no se vale. Eso no se vale. Eso no se vale. Yo no soy funcionaria. Sí, pero eres un apoyo. Por eso es que puedo andar aquí. Si me puedo aplicar a mi camión, te lo voy a tirar. No, eso no se va. Yo soy honoraria. Y la sociedad para la vacía. Bajarle en la napa. ¿Por qué no anda donde está? Porque lo puedo hacer. Si no estuviera, no voy a ir. Si no me digas que no puedo, si lo puedo hacer, revisar los estantes. Sí, pero esa misma se va a ver. ¿Pero por qué? No, porque tú estás aquí. Y mirá, pero nadie me decía. Oye, por eso no me les pongo. Entiéndeme que yo soy. Contra los otros funcionarios. O sea, ahora yo te digo que te mando el tratado de César. ¿Qué le ha hecho? Bueno, y ahí llegó un momento en que pareciera que era una cuestión más personal que electoral que le ha hecho Beto a César. Y también se infiere en algún momento que dice que por qué no apoya el gobernador del estado a Beto en la relación que sostienen de tiempo atrás. Este video fue lo que presentó el Partido Acción Nacional el día de hoy por la mañana. Me imagino que ya está en todo esto así. Le voy a poner en unos minutos la declaración del presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolución Institucional, el diputado Fernando Mendoza Ruiz, donde dice, porque si se regeneró esta controversia, él contestó lo siguiente. Pues ya se les hizo una práctica que se les hizo costumbre de estar desinformando a la ciudadanía. Y bueno, el 7 de julio vamos a ver si sus encuestas verdaderamente tenían razón o no. Bueno, esto era sobre las encuestas que fueron presentadas, de las que fueron anunciadas el día de hoy. Vamos a una pausa y regresamos. Soy Edgar Peinado. Toda la información al mediodía. Quédese con nosotros. El alcance de una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en Rotary.org. Rotary, la humanidad en marcha. Por una nueva cultura de movilidad, siente la experiencia Vive Bus. Y conoce cómo funciona el nuevo sistema de transporte público. Del 13 al 30 de junio podrás subirte al Vive Bus completamente gratis para ir a la feria. Revisa los principales periódicos y ubica las estaciones que estarán funcionando para llevarte a la feria. Está muy bien, la verdad. Sí, está increíble. Muy bonito, esté aire acondicionado, esté equipado, de lo mejor. No, pues me pareció muy buena, muy eficiente, muy rápido. CTC y el Vive Bus te llevan gratis a la feria. ¡Vamos! Motel California 304 te da la más cordial bienvenida y te invita a conocer su nueva sucursal ahora en el centro de la ciudad. Más cerca de ti, ven y disfruta del lujo y confort en un lugar íntimo y discreto. Vive una experiencia inolvidable. Motel California 304 Para disfrutar tu verano, evita exponerte a los rayos del sol, toma mucha agua, refrigera alimentos de fácil descomposición, no permanezcas dentro del autoestacionado y jamás dejes a ninguna persona o mascota esperándote en él. No te automediques y acude a la unidad médica más cercana a los primeros síntomas de malestar. Disfruta tu verano, toma precauciones. Coordinación Estatal de Protección Civil. ¿Sueñas con tu futuro? Déjanos ser parte de él. Universidad Tec Milenio te ofrece preparatoria general y bilingüe. Cadenas profesionales, actividades culturales y deportivas. Todo esto con el sistema del tecnológico de Monterrey. Las inscripciones ya están abiertas. Acércate y conoce nuestras modernas instalaciones en calle Sexta y de la Llave. O llámanos al 1-800-0503. Universidad Tec Milenio. Profesionales de alto desempeño. Ya estamos de regreso con el ingeniero Javier Garfio Pacheco. Gracias por acudir a nuestro estudio. ¿Cómo ha estado usted? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por recibirnos aquí. A tus órdenes. Pues ya en la recta final. Ya en la recta final. Ya faltan horas. Faltan horas, faltan de campaña seis días y medio. Seis días y medio de campaña nada más. Y luego ya esperar los tres, cuatro días para la elección. Pero ya estamos en la recta final. Y la verdad es que muy satisfechos. Estamos muy satisfechos con lo que hemos avanzado. Nos ha ido muy bien. Estamos contentos. Estamos satisfechos. Seguimos trabajando como si fuera el primer día porque hay que hacerlo. Andamos tocando puertas en las calles, en eventos masivos, en las colonias. En fin, trabajando, trabajando. ¿Qué es lo que se pudiera pensar que se dejó de hacer en estos días por la falta de tiempo? Bueno, a mí me hubiera gustado haber saludado a más ciudadanos de mano. Haber tocado más puertas. Haber tenido más contacto con más ciudadanos. Pero bueno, pues es muy complicado. Es muy difícil. Es muy corta la campaña. Treinta y cinco días. Aún sin embargo, lo hacemos precisamente a través de los medios. Aquí aprovechamos los medios para invitarlos, para invitarlos a la participación, a que nos ayuden, a que voten el siete de julio, a que lo hagan por un servidor, obviamente, que confíen en un servidor, que somos confiables. Y yo creo que a través de estas entrevistas, la del ciudadano puede darse cuenta de nuestro perfil, de nuestra trayectoria, de cómo pensamos, qué es lo que buscamos, cuál es el proyecto que le estamos ofreciendo a los chihuahuenses. Y en ese sentido, creo que pueden elegir y elegir bien. Usted menciona mucho su experiencia como constructor. Y viendo ahí la página de internet de Javier Garfio, vimos que usted participó activamente en lo que es ahora el Palomar. Bueno, sí, como constructor, pero también como servidor público. Que esa es una de mis fortalezas. El hecho de estar dentro del sector privado, ser constructor, constructor de obras, pero también constructor de sueños, de esperanza, de acciones. Y también he estado dentro del sector público. Entonces, eso me da ahora sí que esta fortaleza de estar de un lado y de otro. Porque a veces, a veces tenemos funcionarios públicos que toda su vida han sido únicamente funcionarios públicos. Y no entienden lo que es estar afuera generando empleos, sosteniendo una empresa, creciendo en una empresa. Y es muy complicado para uno también que lo entienda. Y el hecho de haber estado fuera como servidor público y dentro del servicio profesional, como empresario, bueno, pues eso me da la fortaleza de, en principio, poder hacer un ofrecimiento claro a los ciudadanos, pero sobre todo, sobre todo, la garantía que tenemos la capacidad. parte de las obras, que es lo que uno ve de una persona con su perfil, como es el ser ingeniero, pues como que ya empezamos a vislumbrar todos, entre todos, los ciudadanos, las grandes ventajas que tiene ahora el Vivebus, que se han puesto de manifiesto cuando empieza a ir a la feria, por el momento sin costo, pero que se espera que tenga un costo después. Bueno, definitivamente, creo que las obras traen beneficios. Cuando están en proceso, obviamente, tienen complicaciones, generan molestias, es muy difícil que hagamos obras sin que generen molestias, sobre todo, una obra tan importante como era el Vivebus, por las calles más transitadas de la ciudad. Pero bueno, ya están viendo los beneficios, y qué bueno que se están viendo los beneficios. Yo siempre estuve consciente de que en el momento en que se empezara a utilizar el proyecto, el Vivebus, iba a cambiar la percepción del ciudadano porque es un proyecto muy bondadoso, es un proyecto que cambia la cultura del transporte, que nos quita muchos vicios que teníamos en el transporte normal, en el transporte actual, y que sin duda alguna va a transformar la cultura, pero a dignificar a los chihuahuenses, eso nos dignifica, aún dignifica a quien no utiliza el transporte público también, porque aquí los chihuahuenses somos todos, y en ese sentido, bueno, pues ahorita podemos estar viendo ya el reflejo, ya la experiencia de muchos ciudadanos que se han subido al Vivebus, y que la verdad es que están encantados, porque es una diferencia como de la noche al día, del transporte actual al Vivebus. De las obras en las que usted ha participado o ha realizado, ¿cuál es a la que le tiene principal apego? Bueno, he construido muchas obras, pero sobre todo, cuando me tocó a mí estar negociando todas las afectaciones del Palomar. ¿Por qué? Porque pude ver cómo a través del desarrollo urbano de las obras físicas se transforman en espacios extraordinarios como el que hoy tenemos los chihuahuenses, pero sobre todo la transformación social que se genera, el darle la oportunidad a un ciudadano que vive en una circunstancia negativa, un niño que nació ahí, que está inmerso en esa circunstancia negativa, darle la oportunidad de sacarlo, de decirle hay otro Chihuahua mejor, hay otra vida mejor y darle una oportunidad, yo creo que eso no tiene precio. Es decir, el impacto social que generan esas obras son extraordinarias. Decirte de obras muy importantes como el proyecto del nuevo campus universitario, donde también me tocó participar por más de dos años en la consolidación de ese extraordinario proyecto que también dignifica a los chihuahuenses. Igual el proyecto del Vive Bus, pero así como eso hemos hecho muchas clínicas, muchos hospitales en la zona rural, en las barrancas, en la sierra, en la montaña y que dices tú bueno, una clínica que cuesta 10 millones de pesos para allá contra una inversión de una obra de 500 mil millones no es, bueno pues, la verdad es que a lo mejor era más importante esa clínica en ese espacio, es decir, me ha tocado hacer muchas obras y la verdad es que todo lo que es obra, todo lo que es infraestructura siempre tiene un beneficio colectivo, es decir, todas son importantes, las carreteras, las presas, los aeropuertos, en fin, todas las obras son importantes. Construir en la sierra conlleva retos muy diferentes en la marcha urbana, ¿cómo se vencen esos retos? Bueno, pues con capacidad, con... ¿La falta de agua? La falta de agua hay que irlo resolviendo, a mí me tocó hacer por ejemplo un proyecto en mi negocio, en mi empresa de subir el agua de Recoguata para Kril, cuando el agua de Kril era tan codiciada porque había un problema muy fuerte, hicimos un proyecto importante que ganamos un concurso a través de la Junta de Aguas por allá el 2000 y subimos el agua con cuatro rebombeos, diez pulgadas de agua de Recoguata, pero ahí tuvimos que bajar el cemento, los materiales a lomo de burro, por ejemplo, porque el camino estaba muy accidentado, iba caminando, no avanzaba lo suficiente y nosotros teníamos que hacer la obra de captación para poder avanzar, en fin, entonces fue todo un reto hacer esa obra, todavía aún ya está empedrado el camino y sigue siendo un reto subir y bajar, entonces, obras muy importantes pero con un sentido social extraordinario, me ha tocado hacer de todo. Pero siempre se llega hasta el fin, usted no es una persona que abandona o sí. No, para nada, yo creo que lo importante de un proyecto es iniciarlo, en el momento en que iniciamos un proyecto se concluye, mientras no empezamos un proyecto nunca se va a terminar, es obvio, sí es obvio, pero hay que conceptualizarlo, lo importante de un proyecto es iniciarlo, ya iniciado es un proyecto que se termina, entonces me ha tocado hacer muchas obras, muchos proyectos, pero la verdad es que yo por la obra que quiero que me recuerden los chihuahuenses, claro, vamos a hacer obras importantes, pero la obra por la que yo quiero que me recuerden los chihuahuenses es por la obra social que vamos a hacer, tenemos que enfocarnos a la obra social porque ahorita es la prioridad, ahorita y siempre, pero sobre todo ahorita por los problemas que hemos tenido de inseguridad, de falta de recomponer ese tejido social, entonces vamos por obras en la periferia, por obras fundamentales, rezago de pavimento, de alumbrado, de parques, de centros comunitarios, en fin, obras sociales porque tenemos que resolver el tema social si no lo demás que hagamos no nos va a lucir. ¿Ha tenido algún problema de inseguridad en esta campaña? Para nada, en lo absoluto, en lo absoluto, este, yo soy una persona tranquila, tengo mi conciencia tranquila, hemos transitado en esta campaña sin ningún incidente y sobre todo en algo muy importante, en una campaña fuera de lo común, yo lo dije desde un principio que no iba a entrar en discusiones estériles, en las provocaciones que iba a manejar una campaña de nivel, privilegiando la política, privilegiando los acuerdos, privilegiando el proyecto que ofrecía yo a los chihuahuenses y bueno, estamos a escasos siete días de que se concluya esta campaña y hasta el momento lo hemos mantenido. Hace tres años las condiciones eran distintas, hace seis años, hace nueve años era una guerra la campaña y bueno, creo que debemos de estar orgullosos los chihuahuenses de ahora en esta ocasión tener una campaña tan tranquila, tan sana, tan bien manejada que la verdad es que no hemos caído en la provocación, en la discusión estéril y en ese sentido ganamos todos los chihuahuenses en esta nueva etapa de la política de Chihuahua. Creo que estamos marcando precedentes en una nueva etapa de hacer política, política de nivel, política de altura en Chihuahua. Permítame enviar a una pausa, vamos a una pausa y regresamos. Soy Edgar Peinado, toda la información al medio, quédense con nosotros. El alcance de una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. infórmese en Rotary.org Rotary, la humanidad en marcha. Por primera vez juntan las fiestas tradicionales de Chihuahua. Feria Internacional Santa Rita Expogan 2013 estrenando cómodas y seguras instalaciones con cuatro amplios estacionamientos del 13 al 30 de junio. Moderno escenario en el Teatro del Pueblo, el Palenque, uno de los más grandes del país y la tradicional exposición ganadera. Ven y conoce la gran fiesta del norte. Por una nueva cultura de movilidad siente la experiencia Vive Bus y conoce cómo funciona el nuevo sistema de transporte público. Del 13 al 30 de junio podrás subirte al Vive Bus completamente gratis para ir a la feria. Revisa los principales periódicos y ubica las estaciones que estarán funcionando para llevarte a la feria. Está muy bien, la verdad, sí, está increíble. Muy bonito este aire acondicionado, este equipado, de lo mejor. No, pues me pareció muy buena, muy eficiente, muy rápido. Siete C y el Vive Bus te llevan gratis a la feria. ¡Vamos! Motel California 304 te da la más cordial bienvenida y te invita a conocer su nueva sucursal ahora en el centro de la ciudad, más cerca de ti. Ven y disfruta del lujo y confort en un lugar íntimo y discreto. Vive una experiencia inolvidable. Motel California 304. para disfrutar tu verano evita exponerte a los rayos del sol toma mucha agua refrigera alimentos de fácil descomposición no permanezcas dentro del auto estacionado y jamás dejes a ninguna persona o mascota esperándote en él. No te automediques y acude a la unidad médica más cercana a los primeros síntomas de malestar. Disfruta tu verano toma precauciones Coordinación Estatal de Protección Civil. ¿Sueñas con tu futuro? Déjanos ser parte de él. Universidad Tech Milenio te ofrece preparatoria general y bilingüe. Caberas profesionales actividades culturales y deportivas todo esto con el sistema del tecnológico de Monterrey las inscripciones ya están abiertas acércate y conoce nuestras modernas instalaciones en calle Sexta y de la Llave o llámanos al 1-800-0503 Universidad Tech Milenio profesionales de alto desempeño Ya estamos de regreso ¿Y cómo vio el desayuno con nuestros amigos los rotarios hoy en la mañana? Muy bien muy bien bueno pues un desayuno muy interesante con todos los clubes rotarios los 11 clubes del municipio muy interesante porque creo que son brazos generosos de la sociedad que constantemente están aplicados al tema social en Chihuahua a ver por los que menos tienen en fin muchos proyectos se involucran en proyectos importantes ¿Y las preguntas no estaban muy fuera de tono? No, para nada para nada y la verdad es que como yo les dije ahí en el evento yo necesito como presidente municipal necesito de la fortaleza de todas esas organizaciones civiles porque a final de cuentas son los que hacen mucho trabajo pues de 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 social y que tenemos que apoyarlos y tenemos que fortalecerlos pero también tenemos que ir en un mismo sentido para ser más eficaces aquí tenemos que alinear al gobierno de la república al gobierno federal al gobierno estatal obviamente el municipio pero también a la sociedad civil y creo que los rotarios son agrupaciones extraordinarias brazos generosos de la sociedad en los cuales podemos apalancarnos para contribuir mucho al tema social yo voy a hacer una convocatoria una vez que lleguemos al municipio para toda la sociedad civil para que nos apoyen para que se integren en el proyecto del municipio porque el tema social tenemos que resolverlo entre todos no es un tema únicamente de la autoridad es un tema de 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 la ciudadanía y en ese sentido hay que aprovechar estos brazos generosos que son más yo les decía en un evento bueno efectivamente si tenemos muchos problemas si tenemos muchas colonias con muchos problemas muchos ciudadanos que requieren del apoyo pero también tenemos muchos ciudadanos generosos tenemos muchos brazos bondadosos que pueden ayudarnos a sacar los problemas y si nos unimos si todos hacemos una estrategia sólida podemos también abatir los temas sociales hoy en la mañana en este desayuno con los rotarios rescate algunos puntos el parque lineal Sacramento bueno si es un proyecto extraordinario la intención es redefinir el cauce del río a través de gaviones recuperar espacios en ambos lados en esos espacios que vamos a recuperar vamos a hacer unos grandes andadores amplios ciclovías vamos a reforestar meterle una reforestación lineal meterle alumbrado público bebederos sanitarios en fin necesitamos hacer un gran pulmón de más de 11 kilómetros de la junta de los ríos hasta la vialidad de los nogales es decir todo lo que tiene la vialidad Sacramento y ahí bueno pues vamos a tener un espacio extraordinario para los ciudadanos que colindan con toda esa franja que son muchas las colonias para que tengan un espacio digno en donde puedan salir en las tardes a caminar a hacer ejercicio a fresquear a llevar al niño a que aprendan a andar en la bicicleta seguro que corra a los jóvenes para que vayan y saquen la energía y puedan dormir ya tranquilos en vez de irse a la vagancia o a la esquina en fin va a tener una contribución social extraordinaria pero sobre todo un impacto ambiental también muy favorable para los chihuahuenses el proyecto de las tres presas el proyecto de las tres presas es un proyecto muy ambicioso ya está consolidado prácticamente en esta administración queda terminado el proyecto de la presa del rejón pero ahora vamos por las otras dos presas dos presas más que es la chubíscara y la chihuahua en las cuales las vamos a primeramente hacer una declaratoria de reserva para no tener ningún problema vamos a envolverla a través de sus cauces y el entorno de las mismas presas en unos grandes andadores grandes ciclovías reforestarlo meterle alumbrado en fin hacer alrededor de estas presas un gran andador un gran parque para todos los chihuahuenses estamos hablando de que podemos hacer un andador y ciclovías de alrededor de los 40 a 45 kilómetros y eso bueno es algo extraordinario podemos tener el parque más grande del país aquí en estos tres espejos de tal manera que es un proyecto muy ambicioso que no lo vamos a concluir en los tres años si vamos a dejar el entorno la reforestación que ya trabajen pues como parques pero ya vendrán otras administraciones en las cuales hagan proyectitos de servicios aislados en los espacios para irlo fortaleciendo ir dándole más servicios pues pero en estos tres años ya debemos dejarlo consolidado en una declaratoria y en una primera etapa ya funcionando como un parque y sobre todo con un gran pulmón para los chihuahuenses es un proyecto ambicioso de esta manera vamos a envolver ya la ciudad con este parque de las tres presas al poniente con el parque lineal del río sacramente al noreste y lo que ya tenemos del complejo de ave a los buenos y envolvemos a la ciudad en unos grandes parques tres grandes parques para darle otra calidad de vida a los chihuahuenses y sobre todo con un impacto ambiental extraordinario esta como que ese proyecto de las tres presas es un proyecto que va a ser a largo plazo no se puede terminar y también la lana bueno por una parte por el dinero y otra parte por el tiempo pero aquí lo interesante es y el éxito es en bajar recursos federales yo lo he dicho los recursos municipales los vamos a destinar a tres rubros fundamentalmente seguridad pública servicios básicos de calidad y el tema desarrollo social estas grandes obras las vamos a hacer sí, claro con recursos federales que vamos a bajar a través de Conagua a través de Semarnap y vamos a irlos fortaleciendo y combinándolos con recursos del estado con recursos de programas que vienen de distintas áreas del gobierno federal del gobierno estatal y muchos otros a través de iniciativa privada por ejemplo estamos buscando un proyecto para dotar a Chihuahua la energía pública a través de energía solar y eso lo vamos a hacer a través de un PPS de inversión privada pues para dotar de energía el alumbrado público con un ahorro considerable para el municipio pero aparte con una contribución muy importante en el tema ecológico habla la señora Rodríguez usted al igual que yo somos de aquí de toda la vida y pues uno de los puntos es que aquí no tenemos drenaje pluvial llueve y el agua escurre por donde puede hasta que desaparece tenemos mucho problema de drenaje pluvial porque los arroyos los arroyos los hemos cubierto los hemos tapado los hemos hecho calles no hemos tenido la previsión de cuando hacemos los traccionamientos cuando vamos creciendo en la mancha urbana de dejar los cauces si no canales si no entubado o si no como drenaje pluvial bueno arroyos canalizados a cielo abierto pues pero la verdad es que hemos cometido muchos errores por eso nos surge una administración urbana y vamos a buscar resolver ese tema a través de inversión de Comisión Nacional del Agua le corresponde a la Conagua todo lo que es drenaje pluvial lo que es cuencas lo que es cauces como son arroyos rías y en ese sentido habremos de buscar soluciones para Chihuahua pero si sobre todo prever que los nuevos desarrollos vayan dejando ya los escurrimientos pluviales porque si no vamos a seguir teniendo muchos problemas cuando llueve ojalá lluviera más pero cuando llueve bueno ya hemos tenido experiencias como el 90 de precipitaciones extraordinarias y problemas fuertes por falta de drenaje pluvial ¿usted no le saca a la obra como dicen coloquialmente a la obra enterrada porque muchos políticos dicen no es que eso no se ve no es obra de relumbrón yo creo que hay que hacer lo que necesitemos hacer lo que se tenga que hacer independientemente de sea relumbrón o no o tenga un impacto político o no es momento de dejar las cuestiones electorales en un lado y que tenemos que hacer lo que se requiera aún y teniendo costos políticos el drenaje pluvial yo voy a buscarlo a través de Comisión Nacional del Agua el municipio no tiene recursos para invertir si mantener el cauce de los arroyos limpios que no se invadan con propiedades con obstrucciones X los puentes los vados y aligerarlos ayudar pero lo que es el proyecto de un drenaje pluvial bueno pues son proyectos costosos que ahí necesita entrar la federación a través de Guanagua vamos a buscar una solución al drenaje pluvial usted me puede me puede orientar ¿por qué las presas ya no se desasolvan sino que se empiezan a llenar de de asolve y se acaba? bueno tienen una vida útil de 50 años que duran más pero como 50 años como prioridad y no se desasola porque es muy costoso o era muy costoso porque antes el equipo mecánico que había era en otras estaba en otras circunstancias y realmente no había posibilidades pero hay pequeñas presas presas pequeñas que a lo mejor ya es redituable antes era mejor hacer una presa sí pero ya no hay condiciones para hacer esas presas entonces tenemos que buscar soluciones sobre todo en presas pequeñas ¿eso se podría hacer desde el municipio? se puede hacer desde el municipio en algunas pequeñas presas como la presa por ejemplo del Charco que estamos haciendo un estudio a ver si la podemos recuperar yo le doy las gracias por habernos acompañado y antes de que de que se retire me gustaría que le dijera a nuestro público televidente ¿por qué razón votar por Javier Garfield? te agradezco mucho decirles que votar por Javier Garfield porque tengo experiencia porque conozco la ciudad conozco las colonias conozco los barrios pero sobre todo conozco las circunstancias sociales de la ciudad y en ese sentido he hecho un proyecto serio claro y vamos a darle una buena sacudida sobre todo al tema social que confíen en un servidor porque soy confiable y que voten este 7 de julio por un servidor muchas gracias ingeniero por haber tomado la molestia de venir con nosotros y le deseamos mucho éxito en este próximo 7 de julio y agradezco mucho yo me despido recuerde que aquí son noticias y después solo es historia tenga usted buen provecho nos vemos mañana a la una de la tarde y agradezco